Buenos días a todos, señor Intendente, autoridades municipales, autoridades policiales, amigos de Embajador Martini, digo amigos porque creo que tengo un cachito de historia acá en Embajador Martini. Mi padre estuvo mucho tiempo acá y realmente uno cuando viene todavía veo caras conocidas y por supuesto traen lindos recuerdos. Pero bueno, acá estamos inaugurando casas, es uno de los actos de los cuales para el gobierno es lindo llegar a una comunidad y poder inaugurar casas. Esto es en beneficio de la gente, esto hace que se formen hogares y que la gente pueda realmente llegar a concretar sus deseos de vivir en la casa propia. Pero esto pasa a raíz de la negación del gobierno nacional de habernos dejado sin ninguna casa. La negación de este gobierno que realmente cortó una seguidilla de casas que veníamos y entonces el instituto estaba preocupado y estaba muy acotada la situación de viviendas en la provincia.